bienvenidos una vez más y en esta ocasión vamos a preparar una un delicioso es una sopa de pata con panza conocida como mondongo en otros países ahí tenemos la panza aquí está la pata que hay más están hasta abajo las patas pueden observar y este lo vamos a dejar ahí por unas horas ya que cuesta que se ablande y fue lo único que le vamos a agregar es sal poquita sal solamente eso y vamos a dejar ahí hasta que esté bien blandita no es la pata y la panza para continuar con el siguiente paso yo a la sopa le agrego papa whisky elote zanahoria repollo y el cebolla tomate y el chile pimiento puede agregarle yuca de la verdura que ustedes gusten yo lo preparo como en forma de un caldito de res o sopa de res yo es así la manera en que yo lo hago pero cada persona lo hace diferente le vamos a agregar un poquito de consumo ya se estaban dando lo que es la pata y la panza y entonces ahorita le vamos a agregar lo que es cebolla vamos a proceder a agregarle las verduras a la sopa lo dejé aproximadamente tres horas y media ya que cuesta muchísimo que se cocine la pata y la panza le agregamos ya toda la verdura a la sopa ahorita le vamos a agregar también el chile pimiento lo voy a dejar ahí quiero agregarle el apio ahorita vamos a proceder a agregarle la hierbabuena a la sopa y agregamos el repollo también y el cilantro y pues bueno amigos así es como nos quedó nuestra sopa no se ve muy bien ahorita vamos a servir y pues bueno amigos así es como nos quedó nuestra sopita de pata y panza pueden ver aquí está la pata está la panza no le quise no quise agarrar demasiado y pues bueno espero les guste lo voy a acompañar con un refresco de melón y este ustedes ya vieron el vídeo del chile que yo preparé y lo voy a acompañar con este picantito y pues bueno amigos este espero les haya gustado y si es así espero su like si recuerden que siempre la descripción dejo los ingredientes recuerden que cada persona cocina diferente y pues bueno esta es la manera en la que yo este lo cocino la pata y la panza y pues es un gusto y nos vemos hasta la próxima